¡Hey! ¿Qué onda, camararras? ¿Cómo andamos? Espero que bien, estamos en un nuevo capítulo de ARK. Y chicos, esta vez vamos a ir por uno de los dinos que más nos han estado pidiendo, porque me imagino que es uno de los más, más, que más les tocan las bolitas, chicos, que más se las soban, y ustedes, pobrecitos de ustedes, de seguro sufren, sufren con ellos, sufren demasiado, ¿sí o no, Rick Ulrich? ¡Sí! Bueno, chicos, pues ese dinos se llama el megalosaurio, vamos a ir por él. ¡Uy, qué hermoso giganoto! ¡Mua, mua! ¡Hermoso, guapésimo! Vamos a ir, me parece, a la que ya habíamos ido, a la primer cueva que fuimos, porque se supone, se supone, chicos, que no nos salió ahí, pero se supone que es una de las mejores cuevas en donde puedes encontrar un megalosaurio, entonces, pues, vamos a ir, vamos a checar todo el asunto y esperemos que sí nos salga, porque se supone, dice Ricky Ulrich, no nos crean a nosotros, dice él, ese mentiroso tramposo que viene atrás de mí, ese, aquel que va volando allá bien lejotes, dice que nos faltó un camino por donde ir, entonces él cree fielmente que puede estar ahí, chicos. ¿Sí o no, Ricky Ulrich? Así es, compañero. Así es, entonces, pues, vamos, de una. Ah, ya tengo, bueno, preparamos, ¿qué preparamos? La cama, por si pasan desgracias, los pilares, para atraparlo, y pues traemos los dardos y ese tipo de cosas. Entonces puede ser pan comido, debe ser. No me creas todavía. No, 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 si ni te creo, no, no, siempre, es que es uno de los buenos esos, o sea, se nos lía porque se nos lía, y luego, siendo nosotros, uff, hagan de cuenta que ya firmamos el tratado de que se nos va a liar simple y rápidamente. Sí, a ver, Ulrich. Ah, qué bien, te puedo ver. Es que mi Petri huele más rápido que ese, pero se cansa. Se cansa más rápido. Sí, se cansa. Mira, te veo en el volcán, ¿te acuerdas del volcán? En el grandote. Pues vamos a ver quién ve a quién, chiquito. Mira, mira, mira. Vaya, vaya. Ahorita que te cansa. Es una cosa por otra. Fíjate que sí, pensándolo bien, porque ya ves que habíamos dicho que los Petranones son más rápidos que los Argentavis, pero pues yo creo que es una cosa por otra, porque se cansan y, ay, ando dando vueltas. Exacto. Entonces, me tengo que detener de nuevo. Ok, chicos, pues yo gané. Gané la carrera, chicos. Ya tengo aquí media hora, me detuve y todo eso. No creen. No creo, pero sí. Chéquense esto, chicos. Chéquense que ahora sí les voy a mandar unos saludotes. Algunas de las personas y otros me pidieron que hiciera otras cosas, como tamiar una Carbonemis y ponerle su nombre. Ya tengo aquí los screens de todas esas personas. Nada más necesito hallarlo. Aquí está. Y, bueno, saludos a Jefferson Jumbo, que dice que le tomemos la Carbonemis y le pongamos su nombre. Claro que sí, compa, claro que sí, lo vamos a hacer. De todas maneras, eso es algo súper, súper fácil. Saludos a quien más. Vaga, te puedo poner un reto. Uy, el reto este de... Uy, este es el de los pulmonoscopios. Saludos a Paco Ploy Cruz, que ese también, pues, para el siguiente capítulo hacemos el reto de los pulmonoscopios. Y saludos a mí, Vaga, también, que está aquí, que le contesté. Desgracia, deshonra. Saludos a Axel Rodríguez Macías, que me dijo que subía Rocket League. Chico, ya subimos, ya subimos Rocket League. Saludos a Karen López Figueroa, que dice, puedes hacer el video de tamiar al Bacilosaurus. Ese no tengo idea ni cuál es. Pero bueno, saludos. Saludos a Benjamín Daniel, que comenta bastantísimo. Oh, es el acuático. Entonces, sí, sí lo vamos a hacer, pero Ricky Ulrich se va a encargar de todo eso. Saludos a Game Master. Y dice que, por favor, le ponga su nombre al megalosaurio. Rayo, se llama Jeremy Solorzano. Supongo que se lo vamos a poner. Saludos también, sí, a Game Master. Y Game Master, pues, estamos de nuevo. Ya, chicos, eso es todo. Bueno, pues, ya tenemos nombre, ¿no? Sí. Aguas atrás de ti. No te muevas. No me muevas. Ah, te creas. Fíjate que yo pensé que me iba a encontrar el compi, pero no. En el archivio te dejé antorchas y columnas de piedra. O sea, las dividí para llevar mitad y mitad. Ok, ok, ok. Ahí el compi, ahí el compi. Aterrizar, por favor. Chicos, estamos listos. Ya hicimos todo el merequetengue. Vamos pa' dentro con Pumba. Pumba, ese nos falta nombrarlo. O, que volrerechece ponerle Pumba. Hay que ponerle Pumba. Hay que ponerle Pumba. Oye, no recordaba esta... Hay otra cueva entre en el capítulo pasado que tiene también honguitos verdes, así como estas chulísimas. Yes. Yes, sir. Pues, let's go. A ver, elige izquierdo-derecha. Te digo que la vez pasada creo que cogimos por la derecha. Ay, guay, pame. La vez pasada cogimos por la derecha, entonces pues vamos por la izquierda. Dale despacito por allá. Sí, aunque no hay nadie aquí. ¿Qué pasó? Mi compañero, ¿qué hizo? ¿Estás muerto? No, maté a una araña. Ah, ok, ok, ok. Yo acá tengo que... Espera. Ah, es una víbora, es una víbora. Pensaba yo... Oh, espera, espera, espera. Veo Onix y un escrabajo. Mira que hay un escrabajo para el clan de escrabajos. Neta. Ah, mira, aquí está. ¿Qué está? Megalosol nivel 27. ¿Una caja? Hembra. Esta caja, ¿cuál caja? Una araña, digo, una. Bueno, la voy a agarrar yo. Ah, sí, agarra, agarra. Sí, sí, sí. Uy, del megalodón. Esa es la caja del megalodón. Bueno, ya. Espérame. Aquí hay un escrabajo peloteo, ¿ya lo viste? Sí, hay que agarrarlo. Bueno, también lo más bien. ¿Ya viste adelante? Ahí está adelante. ¿Dónde? Yo no veo nada. Por los de los... De los... De los... De los... Se volvían esos... Ah, se ve. Esa cosa. Sí, se ve una bonita. No te acerques, no te acerques. No me acerques. Aquí es para ver desde afuera. Desde... Ok. Con lo de estas, espérame. Ah, no te acerques. Oye, oye. Pero aquí está perfecto, ¿no? Sí, por eso. Aquí ponemos los pilares. Sí, sí, sí. Y les damos. Nada más que primero que te digo, hay que deshacernos de las... Los murciélagos. Y las arañas esas que siguen apareciendo. Me cago. Que tejen su nido. Mátalas, mátalas, por favor. Ahí está, ahí está. Según yo traía flechas, pero creo que no. Entonces... Pues hay que gastar uno que otro dardo. Cacao, si se gasta uno, vienen los demás. Sí, sí, sí. Está bien. Ahí viene, viene. Creo que ya. Sí, sí, sí. Voy a tamear uno. Ahí está. No es cierto, no es cierto. No es cierto. No es cierto. No quiero tamear a nadie. Aunque te bajes del este. No, no, no. Pues aquí me da una... Espera. Tengo rabia. Ahí también. ¿Qué pedo? Vámonos. Vámonos. Ay, güey. Vamos. Vamos a la entrada. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? No sé. ¿Ya sigues? Chale, sí, pues ahí voy, pero no deberíamos de morir. Esto es un descaro, es una desgracia. Bueno, espero que no se vuelvan a respawnear porque, o sea... No, creo que no. Es por tiempos, creo. Por tiempos, pero... ¿Entonces serán los lobos los que nos defienden de la rabia o qué? Sí, tú ya... Si quieres ya muerde. No, le faltan 53 segundos. Rápido, ponga. Ahí voy, ahí voy. Mira, tú agarras la base y pongo la cama. Ah, bueno, ya pasé. No, ya tengo las dos cosas, sí. Ya bien tranquilo. La, 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 la... Ahí está. No manches. ¡Perfecto! Ya bien tranquilo, te voy a asustar. Ya la tenemos, chicos. Bueno, yo creo que aquí les vamos a decir... Se vio bien, mamá, en tu cuerpo como cayó. Estás muerto, Ulrich. No me voy sin golpearte, perro. Uy, te... Te comió tu dedo, don. ¿Qué pedo? Eso es canibalismo, perros. Adiós. Ah, no, ya aparecí. Me despido. Me despido. Me despido. Me despido, perro asqueroso, mugroso. Adiós. Espera, espera, espera. No, ¿cuál es perro? Me despido, me la rabia otra vez. ¿En serio? Chicos, pasó algo súper raro. Se nos buggeó. La mugre rabia. Entonces estábamos muere, muere, muere. Y tuvimos que desconectar el mugre servidor. Entonces lo que vamos a hacer en esta, chicos, es ahora sí entrar. Ver que todavía está en el mismo lugar porque no creemos eso. Datos interesantes, chicos. Los megalosaurios se mueven solamente de noche, de día. Están dormidos. Y bueno, pues básicamente, aunque se despierten de día, no van a hacer la gran cosa porque andan como mareados, andan tontitos. Pero de noche son unas bestias pardas súper asquerosas. Entonces no se les ocurra entrar a las cuevas de noche porque se los van a comer. Aparte tienen un poder muy lindo que es que levantan las cosas y se los llevan. Se los llevan, ¿cuál ratones? Entonces, chicos, si se los llevan ustedes ya no van a volver jamás. Se van a perder en el limbo del megalosaurio. Entonces lo que vamos a hacer nosotros, como no vinimos, debería de estar en el mismo lugar. Y no lo sé, un Rish. Ahí se ve algo, pero no sé. Sí, ahí está dormidito. Está en su casita. Entonces, ponemos las columnas, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a poner aquí las columnas para que no pueda cruzar, que no nos pueda atacar. Y recemos porque no se vaya por otro lado. A ver, ponlas tú ahí. Y yo veo que por acá esté muy lejos el camino. Como quieras también lo tapo, ¿no? El camino se me hace que sí. Sí, porque no, es el que agarre por otro lado y de pura casualidad venga y nos dé unos mordiscos súper chulos. Entonces, chicos, lo que vamos a hacer nosotros es como crear una jaula para nosotros en donde podamos entrar y salir nosotros. Así, si se arranca corriendo, pues, ¿eh? ¿Cuál es el problema? Pues vamos por él. ¿Se me entienden? ¿Se me entienden? ¿Me entienden tú, Rish? Eh, sí. Oye, no me deja ponerlo aquí en medio. ¿Cómo, cómo que no te deja? A ver, ay, bueno. ¿Dónde interactúa? ¿Cómo, a mí sí? Yo ya, de hecho, ya las puse. Vamos a ver. Ah, pero ¿quieres ponerlas acá o qué? No, no, o sea, las puse acá por si acaso se le ocurre ir a dar la vuelta y nos ataca. Bueno, mira, ¿qué te parece si los animales... Deja si cabe. Ok, creo que no cabe. O sea, creo que, o sea, no va a... No hay problema. No, no hay problema. Pero de todas... Ah, ok. Y con esto te referiste a que no te deja interactuar en medio. Exacto. Exacto, bueno. Creo que aquí todas estas columnas... Uh, tiene puntos. Pasamos los animales para acá. Ajá. Y... ¿Qué cosa no? Y nos damos nosotros a pie, que acabo aquí en de los dos. Mira. Así mero que... ¿Puiste? Para que se trabe. Sí, pero... O sea, solamente me dejaba interactuar más allá, más lejito. Ok, está bien. ¿Ahí está? Está puesto, está bien. Llévate al diente de sable para allá. Ok, ¿dónde estás? Tienes de sable, guapetón. Ah, quiero ponerlos en pasivo, que no sé. Chicos, súper importante esos. Sí, ponen a sus dinos en pasivo. Porque si no, pues bueno, se les va a liar. Va a haber un ataque entre todos los dinos. Y ustedes critican y dicen, no, no, detente, detente. No lo mates. Y bueno, al final, pues, uno de los dos tiene que terminar muerto. A ver. Entonces... ¿Tienes tiro? ¡Yes! Yo siempre tengo tiro, Ulrich. Yo siempre tengo tiro. Espera, espera. No, pues ya demasiado tarde. Se levantó, sí se levantó. Juan, vas para atrás, viste para atrás. Sí, sí, pues es que no puedo entrar. Ay, me puse nervioso. A ver, Ulrich. Como que se bugeó ahí. No, se está bugeando. Es que está esto. No agarro para donde debería de haber agarrado. Y aparte está tontito. Uy, uy, cuidado. Ne, quita siete de... Bueno, siete mientras tengamos la armadura puesta, ¿eh? Siete mientras... Ey, es de día. Sí, corre, corre, corre. Voy, 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 voy. Uy, uy. Porque ya una vez que me quite la armadura... Uy, ahí sí se me va a liar. ¿Ya? ¿Qué? Pero... Este... Bueno, que se duermen bastante rápido, chavos. Vete por el diente de sables y creo que puede agarrar carne prime, ¿no? Creo que igual yo tengo, pero poquita. Pues al igual, sí, 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 pues métele lo que tengas. Y yo como quiera, pues aquí le meto... Tengo varios stacks de 40. Pues le voy a meter una para que empiece. Y luego ya después le metemos la carne prime. ¿Sí? Excelente. Excelente plana que aquí está. Mira qué chula. Chicos, pues es más fácil de lo que pensamos. Realmente un nivel 20 cayó, o sea... ¿Cómo qué? Con 10. 10 dardos, más o menos. Sí, máximo 10. Sí, porque yo le di poquito, pero tú también le diste. Los dos leímos. Entonces, pues sí, ponle, digamos, 10, 15, 20. O sea, tríguense bastantitos, como quiera, chicos. Ahí tenemos que decir que es de día. Porque si hubiera sido de noche, yo no creo que habría caído tan rápido. Es imposible. O sea, son muy poderosos. Sí, son muy poderosos. O sea, menos que tengas esta jaula súper buena. Ya, conseguí 5 de... Pero deja que tenga hambre y se lo metemos todo de full. Tracaso. Ok, chicos. Ahorita les vamos a mostrar. Por ahí hay una serpiente. Pero está como que... No, hombre. Y las serpientes, las serpientes. Mira, mira. Déjame la disparo. Toma la cabezota. La voy a dormir y luego voy a ir a matarla. Si no se pueden cambiar. O sea, así no. No. Así no. Necesitas kibbles. Pero voy a dormirla, por eso. Y luego la voy a matar. Y ya está bien dormida. Pobrecita. Mira. Ahora. Ahora serpiente. Se está haciendo muy para allá. Ah, sí, no te preocupes. Aguas, te dije. La acabo de cagar, señor Ricky Ulrich. ¡Córrele! No, no vengas para acá. No vengas para acá porque eres para acá. Porque estoy muerto, Ulrich. Por eso vengo para acá. Vete, vete. Salte, 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 Ulrich. Vete, que no te toque. Que no te vayan a pasar a ti también la rabia. Yo ya estoy muerto. Estoy condenado. Estoy despegado a la muerte. Ya te la pegaron. Sí, es que ya te dije que no te fueras para allá. Ah, no, no me la pegaron. No, no. Vete, vete, vete. Yo me encargo de él. Yo ya estoy destinado. Yo ya estoy muerto, Ulrich. Yo voy a estar aquí. No, no me la pegaron. No, ok. Voy a defender. Ya estoy muerto. Estoy luchando contra todos. Adiós de nuevo. Adiós. Ah, por cierto, chicos. Estamos con un sombrerazo súper chulo. Que no se los había enseñado. Activar cámara libre. Tercera, pero bueno, cámara libre. Pero pues, este sombrerazo súper, súper chulo. Que bueno, yo no lo tengo. Pero es de Ricky Ulrich. Él tiene muchísimas cosas. Uy, estoy tosiendo, Ricky Ulrich. Ven, ven. Ven. Rápido. Rápido, Ulrich. Ven. No tengo mucho tiempo de vida, Ulrich. Ulrich. Cuida. Me ganó cero. ¿Cuándo? Yo me muera. Ya no puedo con esto. Cámbete todo suelo en la cara. Déjame ver si puedo llorar. Espérame. Déjame ver. Llora, Ulrich. Ah, no. Me estoy riendo. Ah, carajo. Ulrich. No sufras por mí. ¿Qué pedo? Ponte a llorar, güey. No lo tengo, güey. Y yo me pongo a cagar. Ulrich. Oye, ¿eso te pasó, no? No sé. A ver. Ah, sí. Ya no estás. Sí, entonces no voy a morir. ¿Qué pedo? Bueno, chicos. Pueden sobrevivir a la rabia, al parecer. No es literalmente mortal. Pero bueno, es la primera vez que alguien sobrevive. Supongo que ya desarrolló un anticuerpo. No sé qué pedo pasó. Bueno, pues ya que yo no morí, pues de perdido tú. Pum. Adiós. Está asuntando en la nuca. En la nuca. Bueno, chicos. Pues guau. Eso estuvo intenso, ¿eh? Fíjate que no morí, pero bueno, debía haber pasado. ¿Para qué pasa? Ah, bueno. Uy, ya está. Ya está. Ya está. Bueno, chicos. Esos son los consejos. Ah, ¿y dónde viven? Viven estos en las cuevas. Una de estas es de... Se supone que en esta es casi, casi seguro que te aparezca uno. Pero sí van a tener que andar buscando por todos lados. O sea, no les va a aparecer enfrente. Entonces, bueno, pues ya vieron que nosotros vinimos y le hicimos. Y ni siquiera lo vimos. Estaba para acá. Esta vez andábamos revisando más y por eso lo vimos. Entonces, chicos, pues estas veces ya saben dónde viven. Ya saben qué es lo que tienen que hacer. Y, pues, bueno, suerte. Vénganse preparados. Atrápelo. Es todo suyo. Pero anda un poquito lento. A ver, córrele, Uldrich. Córrele. Se supone, chicos, que como ahorita es de día, el de este megalosaurio, se supone que debe andar lento. Mira, sí dice ahí. Speed. Death. De hecho, ves que dice... De 80 de 120. Creo que si llega a 120, se duerme. Uy. Pues entonces dale calma, ¿no? Porque está subiendo. Uy. No, no, no. Deténlo, deténlo, deténlo. Se va a dormir. Creo que sube solo. Cuento, hay que... ¿En serio? Lo metemos al Creopod y lo sacamos allá. Sí. Chicos, entonces yo creo que nos vamos a ir. Le vamos a meter al Creopod y nos vamos a ir hacia la casa. No puedo. Ahí está, ahí está. Nos vamos a ir hacia la casa. Eh, se está volviendo loco. Se durmió. Se durmió, no. Chale, nos vamos a ir hacia la casa. Le vamos a hacer la montura y vamos a mostrarles las habilidades que tiene esta cosa que están súper chulas, la verdad. Entonces, pues nada, vámonos ya, Rikulich. De un avestruz. Porque si no, nos vamos a volver locos aquí adentro. Tanto pedo. Que roso. Todadón tiene niveles para subir. Chicos, ya casi se hace de noche. Voy a sacar el mugre megalosaurio para que ustedes lo puedan ver. Vamos a tirarlo aquí. Vamos a tirarlo. Y está más dormido. Se murió, Rikulich. Se murió. ¿Cómo que se murió? ¿Está muerto? Está dormido. Entendé que todavía no llegamos. Hubo un silencio muy desgraciadísimo ahí. Bueno, chicos, lo que voy a venir a hacer es yo creo que hago la monturilla, ¿no? ¿Qué te parece si hago la monturilla? Y luego sacamos el huevo. Uy, ¿sacamos la sorpresa hoy o no? Bueno, va a haber dos sorpresas, pero. ¿La sacamos o no, Rikulich? ¿Tú crees que se la merecen? ¿Cuál sorpresa? La del huevo. Ah, sácalo. Ok, ok. Solo se puede fabricar en la herrería la montura. Entonces, chicos, voy a fabricar la montura y también saco el huevo. Porque ustedes van a decir, Dios mío. Dos, dos, pero dos sorpresas en un mismo ratito. No lo puedo creer. Van a querer llorar. Eh, tranquilo. Y esta debe ser la montura del megalosaurio. Perfecto. ¿Ya se está haciendo, Rikulich? ¿Ya estás emocionado porque también se está haciendo de noche? ¿O no? Sí. Sí. Ok. Entonces, vamos a pasar un poquito de madera para acá. Aquí está, chicos. Aquí está la montura. Es tan esperada. Eh, bueno, chicos. Aquí tenemos en el refrigerador. Tenemos un huevo de alosaurio. Que, bueno. O sea, guarden. Los duran muchísimo tiempo más. O sea, si sale. Solamente dura como una hora. Ahí estando solito. Pero si ustedes vienen y lo meten al refrigerador. Te dura como, ¿qué? ¿Siete días, Rikulich? No, era más, ¿no? Casi el mes. Era casi el mes, uf. Pues aún no. Creo, ¿no? Ahí no dice. No sé por qué ya lo saqué. Mi mono está desfasado. No está en el centro de la pantalla. Qué raro está este pedo. Ok. Algo pasó, algo pasó. Pero bueno, eso ya no es lo que importa, chicos. Lo que importa es que traigo el huevo aquí. Y lo voy a poner. Solamente me lo pongo en la parte de abajo y lo tiro. ¿O qué? Sí, creo que lo más es tirarlo. Ok. Entonces vamos a ponerlo aquí en la parte de abajo. Y, chicos, es hora de tirarlo. Lo vamos a poner. ¡No! ¡Ay, Dios! Casi la cago. ¡Oh! Dios. ¿Por qué? Cancela. Casi me lo como. Te lo comías. Sí. Me asusté. Pero, machín. ¿Cómo le hago? O sea, creo que solo es tirarlo, ¿no? Sí, nomás tíralo. Dios. Dios. Solamente tiran los chicos así. ¡Uy! No sabes. No tienes una idea, Ulrich. No tienes una idea del susto que me acabo de llevar. Pero, machín. Oye, hay mucho carbón aquí. ¿Qué pasó? Se quedó prendido. Se quedó prendido. Se quedó prendido. Bueno, voy a prender esta antorcha. Y, se supone, vamos a ver si tiene frío, tiene calor o algo. Van el 50%. De hecho, ya Ulrich. Esto, chicos. Es que Ulrich ya lo había puesto a incubarse hace tiempecito. Y, pues, me imagino que lo puso. Dice aquí, incubación del huevo. Ok, no tiene frío, no tiene nada. Lo malo, Ulrich, es que no se ve la salud. Al menos yo no la alcanzo a ver bien. Está como que un poquito muy adicta hacia abajo. Está como que un poquito muy adicta. No mueren. Ok, sí. No, no hay apuro. Bueno, chicos. Lo que hay que hacer con estos es que hay que esperar un poquito a que diga que... Ah, es la salud. Uy, no. Es la salud del huevo la que está mal. Está en 50. Y yo pensaba que iba en 50. No, hombre, va en la salud en 50. Qué cosas. Bueno, hay que esperar a que la incubación, pues, se baje toda. O no sé qué pedo con el color. A menos ya sea para incubarse. Es que ya está como que todo subido. Todo el color ya está arriba. A ver. Chícalo. Incubación del huevo. Ah, incubando en una hora 38. 8 minutos. Ah, es verdad. Ahí dicen que va a andar en una hora. Bueno, chicos. Entonces, no creo que se va a hacer para ahorita. Pero tal vez para el próximo capítulo. Ahí como que ya lo vamos a estar monitoreando. Entonces, pues, bueno. Cuando se despierte, van a tener que... Vamos a tener que darle comidita. Cuando ya nazca, vamos a tenerle comida. Porque si no, se muere, chicos. Entonces, ¿todavía no se hace de noche? Bueno, chicos. Yo creo que como ya se tardó bastante en hacerse de noche. Yo creo que por aquí lo vamos a dejar. Para el otro capítulo les mostramos el... Este megalosaurio. Nos lo llevamos, no sé, a unas carreras de algo. Vamos a levelearlo. Vamos a golpear algo. Vamos por los pulmonoscorpios. Es más para que ustedes lo puedan ver. Es bastante pequeño. Es un poquito más grande que un carnotauro. Pero bueno, vale la pena. Vale la pena agarrarlo. Porque se supone que se puede llevar aquí entre sus grandes brazos fuertes hacia la batalla. Y bueno, lo único malo es que... Bueno, a mí no me gusta andar de noche. A Ricky or Richie me imagino que tampoco. Y estas cosas solamente funcionan de noche. Entonces, pues nada, chicos. Espero que les haya gustado. Por favor, denle like, compártanle y suscríbanse. Y por aquí lo vamos a ir dejando. Como siempre, nos despedimos con un tremendo... Adiós. Yajajajajaja.